¿Me perdonas, Mariel? No, mi intención robar, te lo juro. No puedo jurar. ¡Ten, Mariel! ¡Mariel! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Yo quiero! ¡Ya te salvo, Mariel! ¡Chon, chon, chon! ¡Au! 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 ¡Gracias, déjame comer! ¡Nam, nam, nam! ¡Ten! ¡Traga! ¡Traga! ¡Perdón! ¡Comí mucho! Ok, vamos a iluminar todo esto para que esté bonito y no haya monstruos. Oh, ya quiero empezar nuestro Jurassic Park y tener muchos dinosaurios. ¿Tienes madera como para ya hacer las camas? Ya tengo suficiente wool. Ah, sí. ¿Y la princesa, por favor? A ver, déjame. Necesito una crafting table también. Sí, ya. ¡Lup! ¡Lup! ¿Ya puse telecrafting? ¡Perfecto! ¡Lup! ¡Perfecto! ¡Lup! ¡Lup! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¿Por qué tres, Mariel? ¿Por mensa? No sé, Mariel. ¡No! ¡Oh, rayos! Ya no tengo cobblestone. ¡No! 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 Espera, ¿de qué lado va a ser nuestra puerta? Ah... ¿De acá, no? Eh... Sí, me parece. Vamos a ponerle este... ¡No! ¡No! En serio, mataste muchas ovejas, ¿verdad? Eres un asesino. ¡Lup! Pobres ovejas que te hicieron, Mariel. ¡Lup! ¡Lup! ¿Pues estás a dormir? Podríamos incluso dormir desde ahorita, ¿no? ¿Qué? Ya estoy dormiendo. Sí, para hacer el... ¡I'll be right here, Marielita! ¡Yay! Ok, de día, Mariel. Es hora de ser productivos. Hacer un churro, 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 para poner todas las semillas porque no me... Sí, hay muchísimas. Tengo muchas semillas y mucha comida. Sí, nuestro trabajo principal ya creo que va a ser limpiar toda esta zona, ¿no? Para hacer nuestro castillo. No va a estar tan difícil. De todas formas, no te preocupes. Yo lo haré en mi serie, en mi canal. Para que cuando llegues tú y ya podamos empezar. ¡Oh, perfecto! Ahí está, eso fue todo lo que reconecté. ¿Ves? Estimicia productiva. No fue nada, Mariel. Necesitas trabajar más y más. Y casi me caigo un hoyo. También tenemos que empezar a ayudar a la villa a crecer porque hacen superconstrucciones gigantes. Y nos dan dinero. Ah, bueno, entonces sí. O sea, les damos madera o cobblestone y todo y nos da dinero para que cuando crezcan nos poder comprar una casa con ellos. Creo. Que ni like y ni like. También se generan otras villas y comienzan a pelear y hay bandidos y no sé qué tantas cosas. Está genial. ¡Ja, ja, qué chido! ¿Puedo hacerme una bandida? No, o no lo sé. ¿Por qué no? Tal vez sí. Porque tienen misiones. Si llegas a una villa o algo así, le das clic derecho a algún mono. Ya que sea a nivel más alto las villas. Te dan misiones, por ejemplo, de a buscar al zen no sé qué, a bla bla bla, al bosque perdido y varias cosas raras. Qué raro. Pero está genial. Mira, hay Treecapitator aquí o no sé cómo se llama. Sí, en todos lados. Treecapitator. Esto le va a gustar mucho a mis gremlins. Yay, todos lo pueden bajar y en mi canal también voy a hacer el tutorial para que lo puedan instalar ustedes en servidor y jueguen con sus amigos. Ya ven qué linda, qué bueno onda es, John Chris. Qué lindo. Y tenía una idea. Si cuando terminemos el castillo abrimos el server por un día para todos y vengan a conocerlo. Ay, qué padre. Y nos van a pedir que subamos el punto Minecraft. No, ya está el modpack. Ah, bueno, ahí está. Sí, ya pueden. Ahí está para que ya no nos vuelvan a pedir. Ahí ya lo dijo John Chris dos veces al parecer, ¿verdad? Sí, sí, al principio y ahorita. Sobre todo no se preocupen, también es para Minecraft Pirata el modpack. O sea, es para todo el mundo. Y sean felices. En realidad lo hice para que no pidan Minecraft. Ok, ya tengo mucha madera, Mariel. ¿Tienes tú algo, Mariel? Sí, mucha madera. ¿Has conseguido algo, Mariel? A ver. Pues total, te digo que voy a conseguir cómics, que no. Nunca dije que no. Y voy a conseguir, Mariel. Entonces, no te enojes conmigo, Mariel. ¿Por qué? Porque solo así aprenderás, Mariel, a ser una mujer exitosa y productiva. Ya soy una mujer exitosa y productiva. Déjame, me quiero sentir bien enseñándole. ¿Por qué me tratas tú tan mal, Mariel? No es cierto, yo te trato muy bien, pero a veces siento que lastima mi corazón. Ok, perdóname. Ahora seré una persona buena. Seré tan amable. ¿Cómo? 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 ¿Qué cosa es amable? Un perrito. ¡Yay! Seré como... ¡Ey! No, no quieres ser un perrito. ¡Un Yorkie! ¡Uy, qué bonitos! No es cierto, parecen Hitlers chiquitos. ¿Qué te pasa? Los Yorkies son bien adorables. Es que sus bigotes. Son, pero son medio cafecitos güeros, no son, no tienen el bigote así de estilo Hitler. Algunas sí. Rayos, necesitamos otro cofre, Mariel. Pues tienes mucha madera. Sí, ya sé lo que estoy haciendo. Yo estoy recolectando oars y piedrita de colores, porque quiero hacer mi cuarto. Ah, ok, vas a hacer tu propio cuarto, ¿verdad? ¡Claro! Pues entonces yo también voy a hacer mi propio cuarto y... ¿Por qué me tratas así, Mariel? Ahí, déjame meter todo. Plop, 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 plop. Ah, también tenemos el Inventory Tweaks. Con R se... se arregla tu inventario. ¡Ay, qué padre! Ese mod me encanta. Sí. Y el Ney que tenemos aquí a la derecha no es para hacer trampas, es para ver las recetas de todo. Cómo craftear cosas. Regresaste a ser Steve. ¿En serio? Ajá. Ah, te digo que de seguro es Minecraft.net. Sí, 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 esto es como... Ah, ahorita ya esto es como John Chris otra vez. Wow. Minecraft.net ha de estar teniendo muchos problemas, porque sí, no somos nosotros. Probamos el Minecraft antes y estaba funcionando bien, entonces es Minecraft. Sí, culpen a Minecraft. No somos nosotros. Notch. Ah, no, Jeb. ¿Por qué, Notch? Ahora es Jeb. Ya no es yo, Notch, que está haciendo eso. No, ahora es Jeb. Jeb. Trabajo. Ok. Oh, ya sé. Bueno, según esto, hoy está saliendo la actualización nueva, ¿no? No, la pre-release o algo así. Ah, bueno, ok, sí. Por eso están teniendo problemas. Ok, gracias. Ay, no te enojes, Mariel. No, no, no. ¿Por qué te enojas? No estoy enojada. No estoy enojada. No, no, no. Tenga, me caí. No te caigas, Mariel. Porque te caes, Mariel. Ok. Uh, más piedra. Hermoso, Mariel. Hermoso. Sí, mira de colorcitos. Ah, rosita. Yo creo rosita. Rosita y amarillo. Voy a buscar rosita. Rosa. Rosa. Está va a ser mi pared, entonces. Esta pared va a tener rosita y amarillo. Ay, sí, mi pared. No te quiero cerca de mí, alejate. Shhh, yo crees. Ah, sí, iba a ser amable. No lo cuestiones. No lo cuestiones. Sí, Mariel, todo lo que quieras. Solo asimílalo. Mira qué bonita está mi pared. Ay, sí, hermosa. Colores de niña. No me quieres. ¿Quién dijo que no te quería? No, no me quieres cerca. Ay, luego le ponemos el techo. Aquí está azul. Está hermoso. Uh, amarillo. Tengo piedra amarilla y tú no. ¿Quieres? Sí. Pues no te doy. Ok, tal vez un poquito, pero muy poquito. Bueno, voy a agarrar esta morada, entonces. Ah, entonces fíjate con la morada y ya. Tú, tú, tú. Necesito fósiles, Mariel. No, me temo que todavía no he conseguido ningún fósil. Oh, quiero empezar el Jurassic Park. Jurassic Park. Mira, aquí hay amarillo. No, no encuentro rosa todavía. Ah, pero creo que no es el mismo color de amarillo. Es que la rosa se ve bien cool. ¿Encontré verde? Sí, ¿verdad? ¿Quieres verde? Verde. Nada. Verde café pupis. Guiú, guácala, ¿no? Es hermosa. En serio. Ahorita que la veas la vas a querer. Por cierto, dejé iron en el horno, por si quieres. Ah, gracias. Yo también conseguí iron para ponerlo. ¿Dónde está? Ah, no es cierto. Cocina más copper. Copper y copper. Gracias. En el horno. También los puedes cocer. Sí, hola. Buenas tardes. Probando, probando. Dos, dos. Tres, tres. Y comenzamos. ¿Qué comenzamos? Cocinar. Cocinando con Mariela. Vamos a ver esos tipos de vlogs en tu canal, Mariela. Yo quiero ver cómo cocinas, Mariela. No creo. Sería una gran serie. Cocinando con Mariela. Creo que no. No sería una muy buena idea. No soy muy buena cocinando. No, hazlo como en Minecraft. Simplemente compras un pollo, lo metes al horno. Y vas a ver. Entonces no te chistes. Tienes que conseguir a la gallina y luego matarla. Y cocinarla. Ah, ok. Entonces compras una gallina. O la matas y la cocinas. Será genial. Esa va a ser el nuevo programa de Mariela. Cocinando con Mariela. Te aseguro que será un viral video. No, sería muy cruel. Sí, demasiado cruel. O rayos. Me quedé sin picax. Pero ya estoy haciendo una minota, Mariela. Excelente. Yo estoy consiguiendo arena para hacer paneles de video. ¿Ese fue un sonido del mod o fuiste tú? Esa fui yo. Ok. Chan, chan. Chan, chan. Mira. Piedra amarilla. Y ahora verde. Popozota. Mira, mira. Es hermosa. Parece pupis. ¿No parece pupis? Esta de acá. Esta de acá. Mira, mira. ¿Y por qué pupis y no chocolate? Yo hubiera pensado en chocolate. No, no. Ahora me arruinaste el chocolate. No volver a comer chocolate. Nunca más. Bueno, tal vez si Hershey's nos patrocina, como lo habíamos dicho. Hey, Hershey's, patrocínanos. Sí. Por favor. Ah, creo que me puede hacer. Wow, ya tengo ocho rosa. ¿Puedo poner madera en la casa también? Pues es napolitana. Puede ir lo que sea. Yay. Al fin nada más es nuestra base para empezar nuestro castillo. Ah. Pon madera ahí. Se verá hermosa. Yay. Lindo. Y floripundio. Y ahora podemos hacer el pecho. Vamos a poner escaleras así, mira. Espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Mariel? Iba a poner escaleras. Ah, ok. Escaleras floripundias así. Son hermosas, Mariel. Hermosas. Ajá, no pasas. Au. Mis radillas duelen. Ándale, ándale. No, Mariel. Ándale, ándale, no. No me anda todavía. Arriba, arriba, arriba. Ok, y otra picax. Ya llevo como tres o cuatro. Tenga. Ey, ¿dónde están las escaleras? Pues las quité porque ya no va a haber segundo piso. Ah, ¿por qué no? Pues porque pusiste el techo ahí. Pues lo quito, mira. No, ya ni modo. Ya pon otra vez. Ándale. Después estaremos en segundo piso. No necesitamos segundo piso, Mariel. Nada más separación de cuartos. ¿Dónde va a ser tu cuarto? En donde están los colores. ¿En serio? ¿Tan chiquito? Pues me va a ser un pedacito. Ok, ok, ok. Una esquinita. Separación. Ahí tienes tu cuarto, Mariel. Oye. Hermoso. Hermoso es simplemente hermoso. Yo dormiré. Y ahora ya no puedo terminar de construir. Dormiré en la calle. Bueno, no. ¿Dónde será mi cuarto acá? Me alejo de ti, Mariel. Como tú no me quieres cerca, yo tampoco. ¿Y yo cuándo dije que yo no te quería? ¿Eh? ¿Eh? No me levantes falsos. No me levantes falsos. Yay. Hermoso. Y la puerta de nuestra casa puede estar acá. Ajá. Hermoso. Mira, te puse una amarilla en tu casa. Blup, blup. Wow. Esto es hermoso, Mariel. Esto es hermoso. Eh, ya tenemos glass. ¿Dónde hacemos ventanillas? No, te faltó acá. Ah, me faltó ese pedazo. Ahí va. Es que alguien construyó ahí. ¿Quién habrá sido? Sí, sí, sí. Blup, blup. ¡Listo! A tu techo, espera. No, sí, a tu techo ya está. Yay. Pero voy a hacer una ventana. Bueno, no se vería fe. Ah, quítate, Mariel. ¡Ah! Estoy tratando de poner ventanitas hermosas y... ...tú en el medio con tu cara fea de Steve. Ah, rompe un video. No soy fea, ni siquiera como Steve. Claro que sí, mírate. Mírate. Vuelvelo a decir, vuelvelo a decir. Eres fea. Au. Tengo puerco. Me gusta. Ah, pero no tengo torches. ¿Tienes más madera para poner puertas? Sí. Yay. Listo. Ok. Vamos a hacer ventanitas hermosas. Ah, pero ¿las hago con el vidrio completo o con vidrio...? No, con paneles, ¿no? Ah, rayos. Para no gastar tanto... Ah, necesito con vidrio completo. Ay, John Cris. No, perdóname, Mariel. Ay, John Cris, ¿por qué John Cris? Porque creí que se vería más bonito. Pero no fue así. Ok, ya. Mira, toma tus paneles y trágatelos. Listo. Pues, ¿cómo la ves si hasta aquí lo dejamos por el momento? Okidoki. Y aquí tenemos una casita y hay una... Espera, 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 espera. Necesitamos otra ventana. Ah, pero quítate. Ah. Estoy tratando de hacer una ventana y te pones en medio. Ah. Listo. Y ahora no fue mi culpa. Ahora sí no puedes decir. Ok, ya. Podemos terminarlo, Mariel. Ahí está. Listo. Pues, muchas gracias por ver este video, Noobs y Gremlins. Si lo disfrutaron, no se les olvide de darle un like a favoritos. Y también no se les olvide de pasarse por el canal de John Cris, donde va a estar continuando la serie individualmente en aquellos días que yo no pueda juntarme aquí para grabar. Y también va a estar el tutorial de cómo instalar la carpeta, ¿verdad? Cómo hacerla en un servidor. Sí, el modpack. También. Ándale. Modpack. Para todos. Hermoso. Genial. Y este, pues sí, muchas gracias nuevamente y que tengan un excelentísimo día. Los quiero muy mucho. Yo no. No necesito. Yo también. Yo sí los quiero. Los amo a todos. Bye. Bye. Ok, eso sonó mal. No los amo. Ay, bueno, Jaime, me desconecto. Pui.